Muy bien, nos encontramos en esta tarde en la Escuela San Martín, donde el equipo directivo nos recibe muy amablemente para, como cada año, contarnos sobre la oferta educativa 2023 y seguramente algo más que también es muy importante. Así que, primero, muy buenas tardes. Y, bueno, ustedes nos contarán cómo se prepara el Instituto para el 2023. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar siempre, no solamente en esta oportunidad, sino en todos los eventos que hemos tenido durante el año y que siempre nos han acompañado. Esto lo digo desde todos y cada uno de los niveles de la unidad académica. Nosotros, ya llegando a fin de año, pero sabemos que es el momento oportuno para no solo dar a conocer, sino recordar la oferta educativa 2023. Yo voy a decir dos o tres cosas generales y le voy a dar la palabra a Karina para que mencione las carreras, pero es importante que la comunidad sepa que la elección de cada una de las carreras docentes y técnicas se hace a partir de un análisis de la realidad de salto, detectando las necesidades, las urgencias y, sobre todo, que las carreras tengan una real inserción laboral, no solamente en salto, sino en las zonas aledañas y en otras provincias. Todas las carreras que se ofrecen en el Instituto son de validez nacional y vuelvo a repetir, con una importante inserción laboral en la zona. Y lo segundo es invitar a la comunidad de salto, al distrito de salto, a distritos vecinos, que es muy importante que conozcan esta oferta y la tomen como un ofrecimiento que se está haciendo desde el lugar para garantizar la posibilidad a jóvenes y adultos también que quieren acceder a estudios superiores, que sepan que aquí en salto hay un instituto que ofrece carreras docentes y carreras técnicas. Karina les va a decir qué carreras docentes y qué carreras técnicas. Bueno, Karina, obviamente es muy importante, sí que carreras específicas son las que se están preparando o que ya están preparadas para el siglo lectivo 2023. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo Silvia, somos un instituto que tiene una larga trayectoria en carreras docentes, específicamente en el profesorado de educación inicial y primaria. En la oferta educativa 2023 vamos a tener la apertura del profesorado de educación primaria. Es un profesorado que tiene una amplia inserción laboral, ya que las estudiantes terminan y todas, por suerte, todas están trabajando. También tenemos la oferta educativa o continuamos con el profesorado de geografía con una resolución nueva, es decir, con un plan de estudios nuevos, con cambios adaptados a la actualidad, siendo que ya tenemos un primer año, no vamos a tener primero y segundo año. Y como carrera docente nueva tenemos el profesorado de educación especial con orientación en intelectuales, que hace bastante tiempo que no lo tenemos en el instituto. Sí estuvo vigente hace algunos años atrás. Así que también los instamos a que vengan, a que se inscriban, la inscripción está abierta, tienen que pasar por biblioteca, donde los va a atender Mariela, la bibliotecaria, y va a hacer la inscripción y les va a decir toda la documentación que necesitan para hacer la inscripción. En cuanto a carreras técnicas, continuamos con la carrera de enfermería, que hace unos años que se está dictando en el instituto, con un plantel de docentes que acompañan a los estudiantes, con una inserción laboral prometedora, tanto en el hospital como en clínicas, como también si quieren trabajar en forma autónoma, ¿no? Porque sala es geriátrico, gracias Silvia. También continuamos con primero de administración general, que ya tuvimos un primer año en el siglo lectivo 2022, y vamos a continuar con primer año en el 2023. Y una carrera nueva para nosotros, porque es una necesidad que hace mucho tiempo se está solicitando en la ciudad de Salto y también en los distritos vecinos, como bien dijo la directora, que es higiene y seguridad en el trabajo. Con el cual contamos con una preinscripción bastante amplia hasta el momento, pero todo aquel que le interese puede acercarse a seguir, digamos, en cualquiera de estas carreras y poder inscribirse para poder acceder a tener un título de nivel superior, como dijo Silvia, con validez nacional. La importancia no solamente de la oferta que se brinda en nuestra ciudad, que hay que decirlo es muy accesible y además es de forma gratuita, ¿qué tiempo se tarda en cada una de las carreras o qué tiempo estimado es el que se tarda en cada una, tanto tecnicaturas como profesorados? Bueno, las cursadas de las carreras docentes son cuatro años, por supuesto que cada estudiante tiene sus tiempos según sus realidades, la mayoría de nuestros estudiantes trabajan, tienen realidades que se adaptan, les puede llevar más tiempo, pero lo importante es que se acerquen, porque en esta institución tenemos en cuenta las trayectorias de nuestros estudiantes y en todas las instituciones. Y en cuanto a las carreras técnicas, tienen una duración de tres años. Es importante destacar que el requisito imprescindible para ingresar al nivel superior, tanto en carreras docentes como técnicas, es el título de secundaria. Hay algunos estudiantes que están todavía rindiendo asignaturas o les queda pendiente alguna que las tienen que rendir no más allá del mes de julio del próximo año, o sea, del 2023. Pueden haber hecho el secundario en las escuelas secundarias de la ciudad, fines, escuela de adultos, pero es imprescindible tener finalizada la cursada, y subrayamos esto, finalizada la cursada, no estar cursando, finalizada la cursada del nivel secundario. ¿Tienen algún límite de edad para inscribirse? No, no, límites de edad no hay. La verdad que muchísimas gracias por esta información, sabemos que como cada año es más que importante tener conocimiento de lo que se brinda a nuestra ciudad, tanto para el local como, como bien decían ustedes, para la zona, sabemos que es una institución muy importante. Hoy podríamos decir que se siguen preparando y se siguen estando a la vanguardia de lo que se necesita en lo local. Ahora, si tendrían que agradecerle en este año que ya está culminando, ¿a quién lo harían? ¿Como institución? Digo que ustedes mismas que tanto han trabajado para que esta institución llegue hasta donde está. Bueno, obviamente que aquí tenemos que agradecer en primer lugar a los equipos directivos de cada uno de los niveles, a los docentes, siempre estoy hablando desde la unidad académica, desde la Escuela San Martín con sus cuatro niveles, a los docentes de todas y cada una de las áreas, a los estudiantes y sus familias que confían a sus hijos en esta institución, que han elegido esta institución para la formación de sus hijos. Y quiero, diríamos, hacer mención a la cooperadora de nuestra institución, que este año ha colaborado mucho armando eventos para lograr más fondos y de esta manera poder mejorar la parte edilicia de la institución. Y en esto quiero poner en valor la ayuda de muchas entidades. En primer lugar, los niveles obligatorios. Recibimos una ayuda económica, que es el Fondo de Reacondicionamiento de Espacios Escolares, que proviene del Ministerio de Educación de la Nación. También hay un programa que proviene del Ministerio de Educación de la Provincia, de la Dirección General de Cultura y Educación. Hemos tenido también la gran colaboración de la Municipalidad de Salto, no solamente en la construcción de las aulas, sino colaborando también en el cerco perimetral de la escuela. Y creo que en esto quiero destacar que era una urgencia, más que una necesidad, para preservar el edificio por seguridad, para preservar los estudiantes, para garantizar el cuidado de todos los que transitamos dentro de la institución. Se ha podido pintar, gracias a todo esto, se ha podido pintar la escuela, el patio central, gracias a la colaboración conjunta de la municipalidad con el Consejo Escolar, el arreglo de aberturas, el arreglo de los sanitarios, tanque de agua, se hizo una revisión general, que esto estuvo a cargo del Consejo Escolar también, de las instalaciones de gas. Entonces, me parece importante poner en valor que todo lo que ha sucedido en cuanto al mejoramiento edilicio de la institución, es gracias al esfuerzo de muchos de la municipalidad, del Consejo Escolar, de la asociación cooperadora de nuestra escuela y de los fondos que hemos recibido del Ministerio de la Nación y del Ministerio de Educación de la provincia. Obviamente que todo esto también lo quiero subrayar gracias al trabajo en equipo de los cuatro niveles, porque es una única institución que ofrece obviamente, que tiene una oferta educativa con valores que tratamos de profundizar y fortalecer a lo largo de la trayectoria de nuestros estudiantes. Ciudadanos libres, críticos, que sepan vivir en democracia, que defiendan los valores que los hacen personas, que los hace humanos, que los hace solidarios, y esto se cultiva desde el principio hasta el final. Pero bueno, todo eso es bueno que suceda en un lugar grato, por eso todo lo que estamos haciendo, lo que se hizo durante este año, todo el mejoramiento institucional que se fue haciendo, es siempre pensando en quienes transitan en el día a día, que son nuestros estudiantes. Obviamente que detrás de todos ellos están nuestros docentes, que también han sido parte de toda esta colaboración. Podríamos decir entonces que ha sido un año excelente, donde pueden decir que, pueden hacer un balance que supongo deben estar muy conformes. Sí, por supuesto, y vuelvo a decir, agradecer profundamente a todos, a toda la comunidad que de una manera u otra colaboró. Y aprovechar ya próximo a las fiestas, a saludar a toda la comunidad, y desearles que la vivamos en familia, en paz, con alegría, y sobre todo con mucha gratitud. Y dejemos atrás lo que fue negativo, que eso nos tiene que ayudar a fortalecernos y ser resilientes con esas situaciones. Karina. Bueno, no queremos olvidarnos desde el nivel superior específicamente de las instituciones oferentes que reciben a nuestros estudiantes para hacer sus prácticas profesionalizantes, y de las escuelas asociadas, que hay un trabajo de articulación desde distrito, ¿no?, con la inspectora jefe distrital y las inspectoras de cada uno de los niveles, donde reciben a nuestras estudiantes para que se puedan formar. Tenemos que agradecer a mucha gente, esperamos no olvidarnos de nadie, y si nos olvidamos de alguien, va nuestro agradecimiento. Y bueno, felices fiestas también, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.